Nada más venimos a mirar porque no hay otra forma ya de avanzar, porque nuestros clientes no creo que tengan la facilidad como para venir. Y los que tenemos, los clientes, nuestros posibles clientes, nuestro alcance para cubrir las necesidades de servicio, no nos va a llegar ya. Supuestamente vamos a estar ocho meses parados. El negocio está vacío, entonces yo no sé por qué cierran calles sin sentido, porque si no tienen ahorita, no han roto nada acá, bien pueden tener abierto allá y bien pueden tener abierto allá. Me dice el comandante que el acceso está libre a los negocios, pero pues obviamente cómo van a entrar los autos si me tienen puesto vallas y ni siquiera hay un oficial que indique allá. Bueno, comercialmente, monetariamente en ventas sí va a afectar, porque la accesibilidad no va a ser la misma. Hay gente que no va a querer caminar. Bueno, en la mañana estaban cerrados los dos carriles, se supone que iba a ser doble. Cerraron los dos, la gente vino, tuvo que venir caminando. Hay un montón, no estamos entrando ahorita, porque la verdad esa era la entrada para los clientes. Y ahora los clientes están en la entrada.